Unos guepardos bastante hambrientos, un tiburoncín con unos ojitos muy particulares y unos dragones bebé luchando por la comida, son solo algunos increíbles momentos captados por las cámaras que veremos el día de hoy en Luchos Back. Así que... ¡allá vamos! ¿Alguna vez has visto al gorrión muruño bañarse? Estas aves, conocidas por su flumaje moteado y comportamiento vivaz, se distinguen por su agilidad y elegancia mientras chapotean en el agua. Sin embargo, un hecho curioso es que, al igual que otras aves, para complementar su limpieza, aunque suene ilógico, también se dan baños de tierra. Dime que eres contorsionista sin decirme que eres contorsionista. La influencer Nicole Koenig nos demuestra que el trabajo de leñador no está supeditado al género masculino, y así lo demuestra utilizando su hacha con una maestría que pocas veces se puede ver. El Tameshigiri es una práctica japonesa que literalmente se traduce como prueba de corte. Esta técnica históricamente se asociaba con los samuráis y se utilizaba para probar la calidad de las espadas japonesas, conocidas comúnmente como katanas. En la actualidad, Tameshigiri se refiere a la práctica de cortar objetivos, generalmente rollos de tatami o bambú, como parte del entrenamiento en el arte marcial de laido, kenjutsu y otras disciplinas de espada japonesa. ¿Qué te parecería tener a un gato grande como este en casa que se queda tranquilo sabiendo que va a ser alimentado y recompensado por su comportamiento? Este chita exhibido en un zoológico es el animal más veloz sobre la faz de la tierra. Su cuerpo está diseñado para la velocidad, con una estructura aerodinámica que incluye un torso delgado, patas largas y musculosas, y una cola larga que proporciona estabilidad y dirección durante la carrera. Impresiona ver cuán tranquilos pueden llegar a ser en cautiverio, aunque también hay casos donde se les alimenta en santuarios de vida silvestre, donde son mucho más activos y donde cualquier movimiento en falso podría convertirte en parte de la comida. Este hombre prepara una mezcla de frutas frescas con crema y refresco, creando un arcoiris de colores y un aroma irresistible. Mira las uñas de este gran gato. Los leones tienen uñas grandes que son muy importantes para su supervivencia. Son útiles para cazar agarrando a sus presas. También son útiles para protegerse de otros animales que los atacan y para cuidarlos. Aunque no son muy ágiles para escalar, las uñas les ayudan a aferrarse a superficies ásperas cuando lo necesitan. Los leones también usan sus uñas para marcar su territorio, rasguñando árboles y dejando señales para otros leones. ¿Cuál sería tu primera reacción al ver esto? Algunas serpientes invaden las casas en busca de refugio, alimento o temperaturas más cálidas. Los espacios oscuros y las grietas proporcionan escondites seguros, mientras que los roedores y otros pequeños animales que frecuentan las viviendas sirven como fuentes de alimento. Además, las serpientes pueden buscar ambientes más cálidos dentro de las casas durante periodos de clima frío. Aunque su presencia puede ser alarmante, la mayoría de las serpientes que ingresan a las casas son inofensivas y prefieren evitar el contacto humano. Sin embargo, es importante tomar precauciones y buscar ayuda profesional si es necesario. El apareamiento del Satir-Tragopan, un faisán del Himalaya, es fascinante. Durante la temporada, los machos realizan un elaborado cortejo con plumajes vibrantes y llamadas vocales distintivas. Tienen un plumaje único y una bolsa inflable azul en la garganta para impresionar a las hembras. Las parejas se forman basadas en la exhibición del macho. Una vez formada la pareja, la hembra incuba los huevos sola durante aproximadamente 28 días. Un joven ciervo cae en un canal y lucha desesperadamente mientras es arrastrado hacia un abismo. Un hombre observa desde la orilla y corre hacia él. Con determinación y coraje, se enfrenta a la corriente y rescata al ciervo, llevándolo a salvo a tierra firme. El hombre que vemos aquí apila bloques utilizando principios físicos como gravedad, fricción y equilibrio. Contrarresta la gravedad con la fuerza normal entre los bloques, manteniendo la estabilidad. La fricción entre ellos previene el deslizamiento. Requiere extrema concentración técnica y paciencia para lograrlo tras varios intentos, demostrando habilidad en el control preciso de fuerzas y movimiento. Ver hermanos peleando por una comida es normal en todas las especies animales. Si no me crees, pregúntale a estos dragones de comodo bebés, luchando cada uno por la porción que le toca. Por suerte, mamá humana está ahí para acudir al rescate. Una manada de rayas se encuentra nadando muy cerca de estas personas, quienes corren un grave peligro en esta situación, pues su picadura puede causar dolor intenso, hinchazón y una posible infección. Su aguijón venenoso puede dejar fragmentos en la herida, lo que agrava el dolor y puede requerir tratamiento médico inmediato para evitar complicaciones graves como reacciones alérgicas o daño tisular significativo. Imagina por un momento que te pique una cantidad considerable de estas. Podría causarte la muerte. Por suerte, las rayas no son confrontativas y decidieron tomar otra dirección. En Brasil, un hombre muestra compasión por los perros callejeros al rescatarlos de la lluvia y el abandono. Les brinda refugio y comida al subirlos a su auto, destacando su profunda empatía por los animales necesitados. Su dedicación hacia su bienestar, ya sea proporcionando comida, refugio o atención veterinaria, es un ejemplo inspirador de generosidad y altruismo. Personas como él demuestran cómo un corazón bondadoso puede marcar la diferencia. Aquí podemos ver a un hábil camarógrafo deslizándose velozmente por colinas de nieve con atletas expertos. Su destreza y agilidad son impresionantes, mientras captura cada movimiento con precisión cinematográfica. El camarógrafo, además de talentoso, demuestra ser un gran atleta al deslizarse con gracia por la nieve. Un monito relajado disfruta de un día de spa improvisado en una piscina, pero su madre interviene para eliminarle las pulgas. Una mesera demuestra habilidades mágicas al organizar mesas con destreza. Hace girar un cristal mientras coloca platos alrededor con movimientos expertos. Sorprendentemente, los platos se acomodan perfectamente en la mesa, creando una escena gastronómica casi mágica. Aquí tienes un pequeño tip de cómo crear una regadera natural a partir de una hoja. observa el momento en que este valiente hombre libera a un lince de su jaula, devolviéndolo al salvaje bosque donde pertenece. ¿Quién dice que en la grava no puede haber arte? Aquí tienes la evidencia en un timelapse acelerado. ¿Qué gran dominio del entorno hay que tener para realizar tal maniobra deleitante? ¿Te atreverías a hacer este trayecto en bicicleta como estas dos personas? Apuesto a que prefieres quedarte observando este video en su lugar. Este niño, envuelto en su abrigo de gorro, sujeta firmemente su celular mientras intenta grabar esta carrera de NASCAR. Los renos afilan sus cuernos para eliminar la capa exterior que se desprende naturalmente, manteniendo los afilados y listos para luchar por dominio o apareamiento. Esta práctica, conocida como frote, es esencial para su comportamiento social y supervivencia en su hábitat natural. Esta mujer combina perfectamente el equilibrio, la fuerza, la contorsión, así como el arco y la flecha. ¿Alguien puede decirme por qué este video es tan cortamente tierno? Estos vendedores ambulantes alimentan a sus gallinas de esta forma tan impresionante, pues son miles de ellas. Como puedes ver, ya tienen automatizada la operación y las gallinas de alguna forma se organizan para comer. Este lujoso fregadero absorbe el agua de una forma muy cautivante y peculiar. Es maravilloso presenciar al kiwi marrón del sur alimentándose en su entorno natural. Esta ave nocturna, incapaz de volar, busca comida mostrando su comportamiento único. Por cierto, el kiwi tiene el olfato más desarrollado de todas las aves, lo que le permite encontrar alimento bajo tierra con suma facilidad. El lagarto con collar australiano es principalmente arborio, pasando la mayor parte de su tiempo en los árboles. Se alimenta principalmente de insectos y otros invertebrados y es más activo durante la temporada de lluvias, donde pasa más tiempo cerca o en el suelo. Esto es algo que yo llamo una broma sana. Este tiburón bebé tiene ojos muy perturbadores. En la siguiente escena, los autos deciden subir a una balanza como si estuvieran participando en una competencia de equilibrio extremo. El primero sube marcha atrás, mientras el segundo decide hacerlo de frente, desafiando todas las leyes de la física y del sentido común. Una vez arriba, empieza la locura. Los conductores se convierten en malabaristas del volante, tratando desesperadamente de no volcar mientras intentan equilibrar la balanza. A veces solo necesitamos un empujoncito para subir esa pendiente que posteriormente te impulsará a por todas hacia tu camino. Esta ilusión óptica realmente te hace sentir que el barco va a chocar contigo. Es algo muy impresionante ver cómo el barco se acerca tan colosalmente, aún sabiendo que no es real. Cuando se quema un vaso de plástico desechable lleno de agua, el agua dentro del vaso actúa como un refrigerante absorbiendo y disipando el calor generado por la llama del encendedor. Esto evita que el plástico se derrita debido a que la temperatura no alcanza el punto de fusión del plástico. Me encanta ver este tipo de videos, es pura coordinación y arte aéreo combinado. Un dragón que ni bien lo vemos, nos recuerda a la antigua China. Este encendedor es una preciosura artesanal e ingenieril. Realmente es un deleite utilizar esta obra de arte. Mira cuántas posibilidades ofrece. ¿Cómo es humanamente posible tener la suficiente fuerza y equilibrio para llevar a cabo una maniobra como esta? Mira nada más cómo quedaron todos estos autos después de una intensa nevada en los Emiratos Árabes Unidos.